Última de Trope de Pixar se llama Daisy 724 contra Davis ¡Uy! Se me va muy raro por eso, con esos... los... los... ¿Furrix? ¿Termax? Ah, ya sale, ya sale, ya sale ¿Termafrodismo? ¿Marica que castigue Switch a cualquier red? Y... y... ¿Qué? El Foscami lo hace ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Romanel Mokami castiga Switch y patadas altas ¿Con el arpón? ¿Seguro? Sí, Marica Sí, señor Sí Juan Sonia castiga con la tijereta Cabal es el único que no ¿Sabe qué idea? Veo Grindr, ¿verdad? Me dijo, pues el spin no alcanza, ya sabemos pero podría alcanzar un IAF con así de momento así Claro, claro, porque... Puedo probar, Marica ¿Alcancer qué? Se cubre la patada... Usted es Cabal y levanta una patada alta ¿Usted se cubre? ¿Usted puede reaccionar con un IAF? Puede ser un punish así y toda la gente... Que bueno Drenality Se dio una chimba Se dio una chimba Se dio una chimba ¿A cuánto saldrá ese IAF? Uy, harto, Marica Más de 6 frames porque toca saltar, weón Sí, claro No funciona, Marica No... ¿Qué no funciona? ¿Qué no funciona? ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí no le funcionó, weón Y ahorita cuando iba a hacer el combo salto No me diga eso, 24 ¿Cuánto van? 1-0 Es que la 1, la 1 sí toca cambiar los micrófonos, están malitas, weón Pero ese Marica le está bañando su botón Ah, ok Yo no entendí un poder con ese botón No... Sí, la palanca, la palanca no tiene los micrófonos y muy paisan Uy, a ese sí le pasa el ahogada La de los tacones azules, no? Como en la novela Los Tacones de William Pones Si, controlas Si, me tiene asustado 24 porque viene Bravo Muy magica Se ve lo que Ya 2-0 Si, ya